Rectoría, universidad, gracias. Un saludo a Erick, que ando por ahí. La siguiente canción se llama Cuando estoy sonriendo. El tiempo, que no sé si voy o vengo, o vivir en el silencio. Tengo muchos días sin dormir y me llegó el momento de dejarte ir, de dejarte ir. Y me llegó el momento, no sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. ¿Qué más puedo decir? ¿Para qué? Está muy claro para mí, ¿ahora qué? Tengo mis ideas ordenadas, lo demás ya no me importa nada. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. No sé bien cómo estoy, por dentro, pero no me acuerdo de ti, cuál es tu sombra amor. ¡Gracias!